Avance Hexatlón México, quien gana la Villa 360 este jueves 9 de noviembre. Esta noche Antonio Rosique pondrá en disputa el territorio y de acuerdo a las filtraciones, ya se conoce qué equipo será el triunfador. Hexatlón México cumple su cuarto día de competencia y es momento de que Rojos y Azules vuelvan a enfrentarse en los circuitos por el territorio, pues tal como ha sucedido en emisiones pasadas, será dos veces por semana este duelo en el que buscarán quedarse con las comodidades que otorga la Villa 360, por lo que se espera una intensa batalla. Tal como lo había anunciado Antonio Rosique, esta séptima edición llegó con muchos cambios y uno de ellos son las instalaciones de descanso, pues al parecer son más lujosas a las primeras entregas, donde los que caían en el campamento prácticamente dormían en el piso y con limitados alimentos, pero a pesar de las grandes mejoras, todos buscan la mayor comodidad, lo cual ofrece la Villa 360, que incluso cuenta con equipo de entrenamiento. En esta ocasión, famosos defienden y Azules atacan en busca de apropiarse de este beneficio, así que deberán chocar en un circuito que incluye varios obstáculos en la arena, trepar redes y tramo de nado, y no será nada fácil llevarse la victoria. En el avance se observa como unos atletas tendrán algunos problemas, como Eliud Pulido, quien tendrá una fuerte caída. Y no solamente serán los rojos quienes tengan problemas, pues al parecer Liliana no la está pasando muy bien en Hexatlón, y Andrés está algo preocupado. Todo parece indicar que Liliana no está pasando por su mejor momento, y ante la actitud que ha mostrado Liliana, Andrés ya comenzó a mostrar su preocupación, ya que los dos han compartido momentos muy importantes juntos, tanto fuera como dentro de los circuitos. Andrés Fierro, con quien inició una relación en la temporada que compartieron juntos, mostró un poco de preocupación y disgusto, ya que no ha logrado comprender lo que sucede con Liliana. Finalmente, en el duelo por la Villa 360, las filtraciones revelan que existe una amplia posibilidad de que el equipo rojo vuelva a quedarse con el territorio, por lo que de ser cierto, los azules deberán doblar esfuerzos si es que quieren salir de la barraca metálica, pues hasta ahora no han podido dar la suficiente batalla a sus rivales, quienes cada vez se muestran más sólidos.